y la en el waterport si no pasa nada que tiene chuse esa agüita rica 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 fría donde vamos mira mira vamos a ver este mira la puerta ¿y quieres hacerlo? vamos a ver el barco no, es un barco un barco? si vamos vamos a ver vamos vamos Papi, te lo llevo. Ven. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿A dónde va, Cami? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Te ha subido sola? ¿No lo va. Me gusta. Say bye. ¡Echa! ¡Echa! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Espera para papi! ¡Espera! ¡Ven! ¡No te bajes todavía! ¡Papi te pone aquí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venga aquí! ¡Papi lo tiene aquí! ¡Mira! ¡Ese! Papi te ayuda ¡Mira este! ¡Este está grande! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Este! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Cami! ¡Ven aquí! ¡Deja ese ahí! ¡Vamos!